Raúl demanda a Yaima y exige la custodia de la hija que comparten ambos y que tiene 10 meses. Él ha estado en prisión desde los 11 años, ha entrado y salido de prisión desde los 11 años de edad. Y él está aquí hoy porque él considera que esta niña de 10 meses va a tener mejor vida con él que con la madre, porque ella, dice él, tiene un problema de alcoholismo. Aparte dice que el novio actual de ella es una persona que también seriamente tiene muchos récords criminales. Tiene 32 páginas de cargos, pero yo le voy a decir los cargos en resumen cuáles son. Y a mí me preocupan. Aquí hay muchos cargos que tienen que ver con violencia, golpes, agresión, tirar misiles. Parece que ha lanzado bombas, problemas de intoxicación en público, robo a mano armada, 32 páginas de cargos y de sentencias criminales. Ella es de las personas que habitualmente conduce con la licencia suspendida. Aquí lo dice, habitualmente, o sea que tú debes manejar con la licencia suspendida todo el tiempo. Constantly. ¿Por qué? ¿Te la quitan por qué te la suspenden? Por manejar... Los tickets. Por tickets, que no pagas. Sí. Y el otro cargo que ella tiene también es de agresión, battery, eso es agresión física. Y también tiene posesión de marihuana. Eso fue hace muchos años. ¿Es cierto que también tuviste DUIs? Sí. ¿Manejar bajo la influencia del alcohol? Un DUI, pero fue con una discusión con un muchacho afuera de la discoteca y me siguieron a mí, tenía una cerveza abierta. ¿Una excusa siempre? Siempre. No. No. No sucedió como usted piensa. ¿Por qué se debe de quedar tu hija contigo? Mi hija se tiene que quedar conmigo. ¿Por qué? Yo lo único que tengo es licencia. Esto es un delincuente que tiene un récord grandísimo. El novio mío con el que estoy ya es mayor de edad. Eso fue hace tiempo, cuando él era joven, cuando tenía la edad de él. Cuando él llegue a esa edad, lo va a tener más grande récord de lo que tiene el marido mío. ¿Tú tienes el récord de él ahí? Yo tengo los récords. A ver. De él y de la chancletera con la que anda. No, 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 tráemelo tú, tráemelo tú. Deja que tú veas eso. Son más páginas que... Tremendo los pantaloncitos que trajiste hoy. Muchas gracias, doctor. Pero están llenos de huecos, ¿no? ¿Qué pasa? Por todos lados. Pero es que no tienes platica para uno que... Bueno. Ah, esa es moda, es que son así de moda. Sí. Son así adredes. Bueno, aquí está el récord de Raúl que también admite. Él empezó conversando esta demanda, admitiendo que desde los 11 años es un delincuente y un criminal. Y sigue siendo un delincuente, doctora. Y los cargos de él muchos son de robo, robo de casa, posesión de cocaína, robo de automóviles. ¿Quién es esta? La novia tuya, Mayrin. Y me dejó embarazada, vaya, para el descarado más grande. Con cinco meses me dejó el descarado este. Bueno, pues... También tiene un récord de páginas y páginas de robo, de posesión de propiedades con robo. Deja que salga el traste ese para que tú veas. No, no, de posesión de... Ay, Dios mío. ¿Alguien trajo testigos? Oh, sí, yo trajo. Sí, yo trajo un testigo. Pasemos el testigo del demandante primero para seguir el orden correcto de un caso judicial. Ah, esta debe ser la perla del cariño. ¿Y tú crees que voy a dejar a mi hija ahí con eso? De la novia. Hola, doctora. Esto es moda, pero eso es escaro. Tú lo que eres estás celosa. Ay, niña, tú lo que eres es el tema. Le estás metiendo muchas cosas a él en la cabeza. Tú lo que estás mal. Ay, por Dios santo. Niña, puede estar parada esto, vaya. Aunque sea no está borracha como tú. ¿Borracha, niño? Yo estoy borracha. Yo parezco que estoy borracha. A ver qué tú quieres que yo haga. Que te camines una línea, descarado delincuente. Me miraron que no está tomado ahora. Me miraron que no está tomado ahora entonces. ¿Qué onda? ¿Por qué tú le estás tomando porque se lo prestaron? Ay, tú lo que eres es una descarada. Mira, a mí no te me estás acercando. A mí no te me estás acercando. Cuidadito. 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 Que te mato, por mi hija. A mí no te me estás acercando. Tú estás tan procurada que no puedes tener niña. ¿Por qué tú te quieres llevar a mi hija? ¿Para dónde? Porque mejor que la viste así. ¿Por qué mejor? ¿Cómo se está aquí? Que esto es moda. ¿Qué? Esto es moda. Esto es chica. Esto es moda. Esto es chica. Oye, 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 oye. Mira, a ver, mira, a ver. Oye, es un trate. Oye, mejor que tú. Mil veces mojaste. Ya, por lo menos mi hija está conmigo. Antes que le dejas al gato primero para que lo sepa. La mantengo. La mantengo yo. No, la mantengo yo. La mantengo yo. No cansa ni para la leche, yehwaza. Yo los dejo para que ustedes vean el tipo de personas que existe en el mundo. Cuando ustedes vean personas como estas a su lado, mándese a correr. Y si ve a un niño en posesión de estas personas, tienen que llamar a la policía porque yo creo que esta niña está en peligro. Oh, no, a mí nadie me va a hablar. En peligro. ¿Tú bebiste antes de venir aquí hoy? Yo no tomo. ¿Tú no tomas nada? No, pero fue marihuana. ¿Consumiste alguna droga? ¿Consumiste alguna droga? No. ¿Y por qué te rebalaste y ahí te caíste? ¿Qué te pasó? No, porque estoy nerviosa porque ella me tiene a mi madre. No saben y parecen tan tiendas. ¿Cuál es tu testimonio aquí? Bueno, mi marido es buen padre. Él siempre está atento a ella. Ella, una vez, cuando él la estaba llamando a las 9 de la noche para llevarle a la niña a la casa, ni contestaba. La niña se tuvo que ver con los ojos. Espera, con los ojos. ¡Moderosa! ¡Están contestando! ¡Están contestando! ¡Están muy bien! ¡Están mía! ¡Hacemos un desceso y regresamos con el testigo de la demanda! No se vayan. ¡Oferación de testigo! No se vayan. Siga viendo. Abra los ojos. Parte de nuestra sociedad. ¡Pare! ¡Deja a mi hija tranquila! Yaima, eres una mentirosa. Lo tuyo no es licencia. Lo tuyo es posesión de marihuana. Una. ¿Y si tú quieres hablar con eso? ¡No te lo has ido conmigo! 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 Dice que está deshabilitada por problemas mentales y no toma medicamentos. ¿Me debo de preocupar? Yaima Ramos Hernández dio positiva en el breathalyzer, la prueba del alcohol, 0.10. ¡Oh! Sí, bueno, una cerveza a las nueve a la mañana. Doctora, no me sorprendería que tuviera una botella de licor en la casera con la amiga. La cerveza ayuna, una cerveza, la casesocenado.